A partir de mañana arrancará una campaña contra la violencia de género en el transporte público como Metro y Metrobús con el mensaje A mí me respetas, como parte de la estrategia para erradicar las agresiones contra las mujeres, anunció ayer la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, quien precisó que se destinarán 100 millones de pesos para tal objetivo En el antiguo palacio del ayuntamiento llamó a las mujeres a que denuncien el acoso, ya que, no es una costumbre, está mal, es más es un delito, por lo que Afirmó que en la Ciudad de México se notará que gobierna una mujer y por ello este tema será prioridad no para disminuir, sino para erradicar la violencia de género Grietas de Iztapalapa para contener los severos daños que las grietas están provocando a las viviendas de Iztapalapa y Tlahuac El gobierno local y la UNAM diseñan una norma técnica para determinar con qué material se rellenan las fallas geológicas Anunció Seinbaum, se está trabajando en una norma técnica para poder saber cómo se rellenan las grietas, qué materiales deben usarse, en qué tipo de condiciones ya no puede seguir la vivienda en el mismo lugar, dijo Gracias por ver el video